A nivel nacional, Oaxaca es el estado con las cifras más bajas de jóvenes que acceden a la educación superior. Así lo indicó Julián Luna Santiago, rector de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, quien explicó que según la media nacional de 100 jóvenes, 32 acceden a la educación superior. Sin embargo, en Oaxaca, solo 19 de cada 100 tienen un acceso a este nivel educativo. El rector dijo que esta situación se genera debido al rezago económico en el que se encuentra la zona al sur del país. La media nacional de cada 100 jóvenes en edad de educación superior están únicamente 32. Ejemplo, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez tiene 8 mil alumnos y están manejando en esta parte del norte de la república alrededor de 40 en la cobertura de cada 100. Nosotros en Oaxaca tenemos 1.9 o lo que quiere decir 19 de cada 100. Es el más bajo de la república mexicana comparado con El Salvador. Se debe a que la conformación de productividad, hablando de empresas que emergen y que sobre todo aportan el Producto Interno Bruto para el país, está estancado en el sureste, sobre todo en Oaxaca. Esto durante la firma del convenio de colaboración entre la Confederación Patronal de la República Mexicana, Delegación Oaxaca y la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, a fin de brindar la apertura de espacios dentro de las empresas a los jóvenes egresados. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.